Música Alrededor de 29 mil personas, entre universitarios, docentes y personal administrativo, emitieron su voto hoy con miras a elegir al nuevo rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. A partir de las 9 horas del día de hoy, miembros de la máxima casa de estudios acudieron a las casillas para elegir entre Gilberto Herrera Ruiz, Vicente López Velarde y Carlos Prasedi Ramírez, al nuevo rector para el periodo 2015-2018. También se llevaron a cabo elecciones en los distintos campos en la UAC, a lo largo del estado, como en los municipios de San Juan del Río, Jalpan, Cadereita, entre otros. Así como en los planteles de nivel preparatoria, en la capital del estado y en los municipios serranos. También los candidatos participaron en esta jornada electoral. Vicente López Velarde emitió su voto alrededor de las 10.20 de la mañana, sin dar algún pronunciamiento. Alrededor de las 12.30, Gilberto Herrera Ruiz emitió su sufragio en la Facultad de Ingeniería, donde destacó la participación de los alumnos. Sí, que participen, yo creo que es importante, lo mencionaba ayer, mencionaba ayer que somos pocos ya las universidades públicas que tenemos este sistema de elección de rector, casi la mayoría lo hacen por juntas de gobierno. Ahorita los estudiantes politécnicos están solicitando eso, el poder elegir ellos a sus dirigentes. Entonces son cuestiones que tenemos que ir defendiendo y defendiendo con los hechos, el que ejerce su voto. Antes de las 2 de la tarde, Carlos Praxedi Ramírez realizó su voto en la Facultad de Ciencias Políticas, donde confió en la limpieza y transferencia de las elecciones. Que era importante, que debemos empezar, o sea, debe ser ejemplo de confiar entre nosotros, y eso es lo que me hizo decidir no mandar representantes. Algunos estudiantes compartieron sus impresiones de este proceso electoral. Está complicado porque sí hubo en distintas facultades como bastante difusión, vinieron los candidatos, presentaron sus propuestas, etc. Y sí se le informó bastante a los alumnos, pasaron de hecho acá a Salón diciendo que día iban a hacer las elecciones, que acudiéramos, que participáramos en todo eso, entonces me pareció que sí le dieron bastante difusión. Yo creo que les faltó más postura en pro de los estudiantes y no tantas cosas administrativas. En realidad, bueno, lo que yo vi es que fue muy poca la difusión que se le dio en realidad. O sea, si no veías los carteles, si no estabas bien enterado, en realidad no sabías. Entonces, hicimos un pequeño sondeo nosotros, igual preguntamos a chicos de diferentes facultades, y en realidad no conocían mucho, era como lo mismo, sabemos a lo mucho los nombres de los postulados para rector y ya. En realidad creo que les falta un poco de difusión. Está muy bien, digo, va muy padre. Yo creo que la mayoría de los estudiantes realmente está interesado en que su voz y su voto sea tomado en cuenta, entonces creo que va muy bien. No vi guerra sucia, sin embargo, creo que algunas de las propuestas sí estaban un poco descabelladas. Siento que estaban como muy utópicas, entonces pues no sé, no sé cómo les vaya a los contendientes. La verdad es que, híjole, uno a veces ya no se cree como tanta cosa, ¿no? Las casillas se mantendrán abiertas hasta las 28 horas de este día. Los resultados se conocerán a la brevedad, con información de Ramiro Olvera e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Gracias!